¿Qué tal? Un gusto poder saludarlos, nos encontramos ya aquí en esto que es en 20.com Sumando Voces, Ivalu Digital TV, y pues ahora sí que en el Día de la Mujer, qué mejor representante que, bueno, Lupita Gallegos. Hola, Lupita, ¿cómo estás? Y creo que siempre hay mucho de qué hablar de los hoteles que hay en el centro de Puebla. Hola, Lupita. Hola, Pablo, ¿cómo están? Saludos a todos. Es un placer estar contigo el día de hoy, y obviamente, pues, un placer más grande hablar sobre Puebla, de la oferta turística que tenemos, hotelería, recorridos, restaurantes y demás, ¿no? Sí, claro, es que un destino como Puebla siempre enamora, siempre te cautiva, y además, siempre te dan ganas de estar regresando de manera constante, y en este caso, bueno, pues, el centro de Puebla, pues, siempre tiene, siempre tiene esta cualidad, ¿no? Claro que sí, te estoy, te quiero comentar que actualmente nosotros en Puebla estamos tratando de reactivar el sector turístico, ya hemos tenido fines de semana casi al 100% en ocupación, aunque entre semana ha estado bajo aún, pero eso quiere decir que ya le estamos dando la confianza al turista, al visitante, que está llegando a un lugar lleno de protocolos y que se están aplicando las normas necesarias y las medidas sanitarias que ellos necesitan para regresar con confianza a sus lugares de origen. También contamos en Puebla con mucha diversidad hotelera, hoteles, obviamente, con diseño poblano, con vanguardia, con el estilo solamente para negocios, y lo más importante es que Puebla Capital está cerca de los principales pueblos mágicos, y eso nos ha permitido tener una alternativa más para todos los visitantes, porque, por ejemplo, van a Tlixco, van a Cholula, van a San Pedro Cholula, van a, este, a pueblos mágicos que son cerca, pero también se pueden disfrutar de lo bello que tenemos en cuestión de atractivo, la ruta del mezcal, el tour cervecero, parte de los viñedos, este, en Atlixco y en Huejotzingo, también la parte del mezcal, saber cómo se, cuál es el proceso del mezcal realmente en Atlixco, y vivir esas... Ya dicen que para todo mal mezcal y para todo bien, pues, pues también, ¿no? Sí, y también otro, ¿no?, que dice que un litro completo, entonces... Digo, es raro, ¿no?, la parte del mezcal es de Oaxaca, no, también aquí en Puebla, también aquí en Atlixco, se prepara, se elabora un mezcal tradicional muy rico, con los niveles de calidad que están acostumbrados los cazadores más importantes, y yo creo que una bebida de este tipo, tomarla aquí en Puebla, aunque suena raro, te podría decir, es muy rica, porque sobre todo dicen, ay, no, la traes de otro lugar, no, este aquí es una bebida que está elaborada aquí, aquí en Puebla, y aquí, no sé, pruébala, ¿no?, atrévete a probar también esta parte que nosotros estamos elaborando, el vino, el vino también está resaltando muchísimo en Puebla, y luego nos dicen, ah, bueno, lo traes de otro lado. Estos viñedos están en la parte del vecino, y es un vino tinto muy rico, un vino rosado delicioso, que también llega a cubrir los estándares de calidad de los mejores catadores, ¿no? Aquí en Cholula, está resaltando mucho la parte de artesanías, estamos resaltando mucho el tour cervecero, tenemos cinco empresas que producen cerveza artesanal, entonces está complementando con un tour en el cual tú tienes... Esa sí me gusta, yo soy de ahí, Luquita. Cuando vengas a Puebla, tenemos que ir al tour cervecero. Sí, no, pues, a ver, por ejemplo, un tour cervecero, más o menos, ¿cómo sería? O sea, ¿cómo es más bien? Nosotros complementamos el tour a Cholula como pueblo mágico, y obviamente visitamos las iglesias importantes en el camino, Catepec, Don Anzimpla, aquí en Cholula, que es la parte de la Iglesia de los Remedios, la zona arqueológica, la parte de artesanías que es normal, pero le complementamos al visitante que quiere vivir la experiencia del tour cervecero, entonces lo llevamos a distintas casas de cerveza artesanal, las cuales te dan una cata acompañada de unos bocadillos para que no se te suba mucho, porque estamos hablando... No, la cerveza no emborracha, la cerveza no emborracha. Bueno, eso. Yo creo que es bueno. Eso me dicen mis compañeritas. Yo no soy cervecera, pero... Pero... Sí llega a pegar después de la tercera casa probando la cerveza. Ah, bueno, a lo mejor sí de... Y entonces estamos trabajando con unas empresas que te producen la cerveza artesanal, te la acompañan con unos bocadillos, y entonces tienes el completo, ¿no? El complemento de decir, ¿sabes qué? A lo mejor en la última casa que estamos visitando, ay, acá me queda comer en la terrajita, en el jardín, a pasar un rato también, tú dices, ah, ya, de desestrés, ¿no? ¿No? ¿Qué hacemos nosotros con el visitante? Le decimos cuál es el tour, qué es lo que va a visitar, qué es lo que va a vivir, pero también no lo limitamos en la parte de que nada más tienes media hora para estar aquí, ¿no? Tienes media hora para subir y bajar la iglesia de los remedios, o sea, no la subo ni en media hora. Si nosotros estamos aquí, estamos aquí cerquita, y podríamos decir, la visitamos más seguido, aún es cansado subir a la iglesia de los remedios. Imagínate si le estamos limitando al visitante en un tiempo, eso no lo vemos correcto. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos el tour de acuerdo a la medida del tiempo del visitante. Entonces, eso nos da una pauta de poder vivir una experiencia real, pero una experiencia correcta. No te ando correteando de que ya nos pasamos, te necesitamos llegar al mercado, ¿no? Entonces, le damos el tiempo al visitante y que nos dice, ¿no sabes qué, Lupita? Pues me quiero llegar a comer aquí. Ah, perfecto, pues comemos aquí, comes aquí, te dan un costo especial, y puedes seguir disfrutando una tarde, un atardecer en Cholula. Sí, de alguna manera se hace más dúctil, ¿no? La visita. También hay que comentar, hablando de, ahorita que estamos tocando todo esto de las bebidas espirituosas, este, como decimos, la cerveza, bueno, no emborracha, está el mezcal, pero también, por ejemplo, me ha tocado ahí en Puebla lo que son las sidras. Entonces, este, y esto no solo es para Navidad, siempre una, una sabrosa sidra, este, cae bien en cualquier momento y en cualquier lugar. Fíjate que ese tour, del tour de sidra, de la cata de sidra, lo tenemos acompañado de la ruta de las Berris. La ruta de las Berris es en la parte de, entre Calpan y Huejotzingo, es una junta auxiliar que está en Huejotzingo, y puedes ir y tú vivir la experiencia de cortar tu propia fruta, ¿no? Y te dan, así como la compras literalmente en el supermercado, tu cajita de plástico. Entonces, ¿cómo te das cuenta? Te explica, ¿no? ¿Cómo te das cuenta cuál es la que debes cortar y cuál no? Entonces, cortas la Berris y la que se zafa rápidamente del corazoncito, quiere decir que ya está madura y lista para comer. Esa es la buena. Exacto, la más rojita. Entonces, las vas cortando y vas llenando tu cajita. Y ya después, bajamos a Huejotzingo, primero pasamos a Calpan, a ver el convento, pasamos a Huejotzingo para ver el otro convento de San Miguel, y es un convento franciscano. En Huejotzingo tiene la peculiaridad de que es una fortaleza, porque se ocupó para la revolución también. Y en las capillas esas las ocupaban para hacer los alimentos. Entonces, por eso va a haber unas capillas en las que están humeadas, que están manchadas y ya no tienen las pinturas que solían tener por la parte de que se maltrató, por el humo del, ¿cómo se llama? Del anafre, del carbón, ¿no? Como tal, de la leña. Se humilló todo. Sí, y entonces ahí afuera del convento está una casa de sidras muy famosa en Huejotzingo, y te dan la casa hasta de 10 sidras. Y es delicioso. Es buenísimo. Esas sí pegan un poquito más, esas sí pegan un poquito más, pero qué sabroso se pone eso. Por lo dulce. Tú sientes que estás tomando algo ligero, pero el dulce te engaña. Entonces es cuando dices, ay, ¿a qué hora me mareé que no me di cuenta? Cuando ya uno trae el pasito vacilante y la rodilla casueleada, es cuando ya dice uno, ¿qué pasó? Exacto, exactamente. Pero es que empieza uno suavecito, suavecito, suavecito. En verdad usted la hágalo, ¿eh? O si ya lo ha hecho, ¿cuál ha sido su experiencia en el caso de las sidras? O también, gracias, gracias por la razón de mi vida, Rocío Rodríguez, excelente programa. Es que todo esto tiene que hacerse, ¿no, Lupita? No, pero si quieres probar bebidas más fuertes, te vas a Puebla y hay una cantina muy famosa por Los Apos y literal, ahí hay tres bebidas especiales. Una, el meyul. Dos, la pasita, que la pasita es una bebida muy tradicional de Puebla como tal. Y la tercera es el cuentacalles. Tú literal le vas a decir al que te está preparando la bebida, lo quiero para cuatro calles. Y literal, a las cuatro calles te caes borracho. Bien, ibas a saber cómo llegaste a tu casa, pero sí es una seguridad que a la cuarta calle te da. O cómo llegaste a la cuarta. Por eso es bueno quedarse en alguno de los hoteles también de Puebla, ¿no? Para que uno pueda agarrar vuelo con feliz alegría. Exacto, y ya te quedas en los hoteles del centro, que son unos hoteles independientes y de cadena muy bonitos. Todos tienen su esencia, todos tienen su arquitectura. Lo padre de los hoteles del centro independientes es que fueron casas, fueron casonas, fueron vecindades, y que realmente se adaptó la edificación a ser un hotel. Entonces, por eso en algunos hoteles particularmente no vas a encontrar elevador, porque la estructura de la casa no permite tener el elevador ahí. Pero podrás disfrutar la herrería que es típica de Puebla, las escaleras centrales que todas las casas las tenían antiguamente, y la parte del tallado de madera en todas sus puertas. Pero también hay hoteles que desde un inicio dijeron, este tiene que ser un hotel, es un negocio, y vas a encontrar hoteles de cadena que están edificados realmente para eso, ¿no? Que si no llegan a tener un elevador muy amplio es porque el arquitecto no lo visualizó. Pero son hoteles que, dice, está bueno, fueron creados desde un principio para hacer un hotel. Y podrán disfrutar todo, todo. Y siempre guardan muchos secretos, ¿no? La verdad es que también un saludo a toda la banda del Callejón de los Apos ahí en Puebla, porque siempre, siempre se hacen por ahí buenos cuates. Oye, Lupita, ¿cuántos hoteles son? No, tenemos muchísimos hoteles, tenemos muchísimos hoteles y todos tienen historias, y te quieres ir a contar, te quieres ir a un hotel de terror, te decimos en cuál hotel te van a ir a tocar la puerta a las 3 de la mañana. A ver, por ejemplo, uno. O te decimos qué tipo de novedad se encuentra en la noche, te van a saludar. Así como para... Porque volvemos a lo mismo, fueron edificaciones, a lo mejor fueron convertidos en hoteles. Que le diga, a ver, licenciada Gallegos, quiero un hotel donde no me dejen dormir o algo así, que vengan a jalarme las patas. A ver, por ejemplo, una recomendación de un hotel del centro de Puebla. Hay un hotel que se llama Quinta Real, el Quinta Real en el centro. Ese hotel es edificado o es vuelto o hecho hotel de un convento. Ese fue un convento. Entonces, las hechas desde las paredes son lo más anchas. Hola, hola. Bueno, estamos teniendo, o a lo mejor fue un espíritu chocarrero ahí, un ser del más allá que se vino al más para acá. Ya ve que el internet, bueno, a veces no tiene palabra de honor, pero pues es todo lo que está viendo. Y estaba sabrosa la plática porque nos estaba diciendo de algún hotel que ya tiene esto en el centro de Puebla. No sé si andas por ahí, Lupita, porque nos estabas platicando del hotel Quinta Real del centro. Exacto, es un hotel que tiene muchísimos años y pues obviamente fue construido, fue vuelto, el ex convento fue vuelto hotel y en la madrugada en ciertas habitaciones te van a tocar, ¿no? Y entonces es cuando luego les decían, ¿por qué no te fueron a tocar? No, 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 ¿cómo crees? Le digo, no, pues dice que no te queremos espantar, pero aquí pues está esa parte, ¿no? Tenemos un museo, por ejemplo, el Museo de Santa Mónica, que es un museo vuelto para el arte sacro, vas a encontrar muchas piezas importantes y de gran impacto. Entonces tú entras y ya cuando empiezas a conocer toda la historia te asombra, te aterra y te envuelve en un ambiente de misticismo totalmente. En su momento, el patio de las novicias ha de ser porque pues aquí las novicias venían a platicar o a aprender o a pasar un tiempo al aire libre y no, resulta que el patio de las novicias quiere decir que las novicias que te enfermaban ahí las enterraban. ¡Uy! Híjole, qué duro, pero bueno, pues es es el México que se vivía, bueno, era la realidad que se tenía en esos tiempos, ¿no? Sí, se da a la parte de la Iglesia del Señor de las Maravillas que es un santo muy venerado aquí en Puebla y que ha cumplido muchos milagros. Este, ¿cuántos hoteles hay en el centro de Puebla? ¿Cuántos hoteles, digamos, que actualmente representas? Yo represento a... Estoy trabajando ya con la Asociación de Hoteles y Moteles entonces representamos a todo el sector hotelero y motelero sino también de todo el Estado. Ah, perfecto. No, es que... Este... Y aparte teniéndolo tan... En realidad tan cerca de la capital de la CDMX pues este... Sí dan ganas de ir y por ejemplo hacer por allá algunos programas y hacer... Y grabar varias, varias, varias cosas este, Lupita. Bueno, ahí tenemos algunos... Algunos problemas con... Pues decimos con el Internet y es que decimos a veces la señal no tiene palabra de honor pero no sé usted si ha tenido alguna experiencia en alguno de los hoteles se ha quedado se lo han recomendado se lo... Lo ha vivido pues compártalo compártanos y díganos cuál ha sido o qué experiencia le gustaría tener independientemente vemos qué... qué podemos ir haciendo cómo podemos ir este... Cómo podemos ir a ir armándole un tour y... Y híjole qué mal que nos... Este... Que decimos la tecnología nos... Nos jugó un... Aquí un mal... Un mal rato con... Con el Internet Con el Internet de la licenciada Guadalupe Gallegos Lupita como se le conoce en el sector turístico sobre todo por la cuestión de que... De que de hecho le iba a preguntar ya viene aunque es para julio pero la cuestión de la temporada de luciérnagas porque esto es en el mes de julio y los primeros días de agosto y aunque nació o fue popularizado más en Tlaxcala pues la verdad es que Puebla tiene santuarios muy bonitos experiencias muy padres en cuanto a luciérnagas y... Y pues bueno hay gente hay amigos que nos han dicho oye es que ya vi las luciérnagas aquí ahora las quiero ver allá y pues en ese aspecto Puebla y Tlaxcala comparten esta experiencia hay gente que me dice ya me gustó verlas en Tlaxcala las quiero ver ahora en Puebla o al revés entonces bueno pues le vamos armando todo esto o si le interesa el tour de las yo sé a quién le puede interesar bueno yo conozco varios cuates que les puede interesar el tour de la de la cerveza el de la sidra por supuesto un saludo ahí a mi compañera amiga y hermana Rosa Aguilar y bueno pues también la cata de mezcal pues yo creo que más de uno se puede sorprender porque obviamente esos también este más que nada de nuestros amigos de Oaxaca y bueno pues en este caso también Puebla tiene una buena tradición mezcalera y pues usted dése la oportunidad de echarse un buen un buen un buen mezcalín a ver qué qué es lo que sucede pues en este momento pues vamos a a tener que despedir a lo que es ya la la transmisión del día de hoy pero recuerde que nos yo quería que Lupita me me ayudara a presentar al invitado del próximo jueves porque también vamos a seguir tocando lo que es la hospitalidad ah mira ay Lupita regresaste cómo estás qué pasó muy bien muy bien ah bueno pues no sé me sacó me sacó ah dicen deberían hacer otro programa porque está muy interesante sí claro este sí claro Chío Rodríguez porque porque bueno la que sabe aquí es Lupita uno nada más está aquí nada más de chimiscolero pero gracias Lupita y pues es que este está diciendo sobre también parece que está lejos pero no tan lejos por ahí ya viene la temporada de luciérnagas no exacto en el mes de julio empezando las lluvias de julio a septiembre tenemos la temporada de luciérnagas y es más se ve más en la sierra norte por ejemplo tenemos en la parte o ya en la escala mejor y entre San Martín también tenemos la parte del avistamiento de luciérnagas y en Platelauquitepec particularmente tenemos ese recorrido ese tour y es en lancha entonces tú te adentras a la oscuridad totalmente pero vives una experiencia fenomenal ¿no? en la parte de San Martínez caminando te adentras al bosque pero aquí te adentras a la parte del lago ¿no? como tal ahorita de alguna manera ya nos este les has dado un adelanto a todos nuestros pues todos nuestros amigos porque vamos queremos hacer una experiencia para para el mes de julio y este y bueno pues está en lancha para vivir unas luciérnagas completamente distintas y lo que me comentan es este que esto es algo algo completamente distinto tú me dices qué día lo agendamos y hacemos una alianza con el gobierno de Tlatelauqui Tepec ahorita el regidor de turismo es un amigo de nosotros es dueño o propietario de Hotel Suite Tlatelauqui y yo creo que van a estar muy contentos de recibirte porque lo que ellos quieren bueno la finalidad de todos ¿no? es promover sus destinos sí claro y es que esto es algo que es una experiencia sin duda alguna inolvidable pues ahora es que tú sabes yo lo he hecho varios años obviamente se cortó por la cuestión pandémica pero queremos retomarlo y bueno pues una de las cuestiones que queremos ir con esta cuestión de pues de hacer el tour de luciérnagas llevar a varios este va a varios cuates a varios clientes que conozcan y vivan y vivan esta experiencia ¿no? te puedo decir que le he tomado unas seis veces y las seis han sido distintas las seis han sido muy muy diferentes una de otra no yo digo que toda experiencia aunque el tour lo repitas todo es distinto porque vas desde con otro a ningún tour vas con el mismo sentimiento con la misma actitud con o sea vives cosas distintas por la manera de cómo llegas ¿no? sí sí completamente de acuerdo Lupita oye ya tengo un poco la presión bueno la presión de mi tiránico productor pero el jueves vamos a tener programa a ver preséntanos al invitado creo que lo conoces creo que algo algo tiene este creo que creo que lo conoces claro él es el presidente de la asociación de turoperadores y pues él es más cosas maravillosas de los pueblos mágicos y para todos los que quieran venir a Puebla pues obviamente saber con quién llegar y hacerles el tour y la experiencia única ¿no? se llama Marteco y actualmente es el presidente de la asociación de turoperadores y es el director de experiencia Puebla ah bueno entonces si lo recomienda licenciada gallegos al invitado del próximo jueves ah bueno y yo creo que van a tener una plática muy fructífera con él porque él al igual que pues estamos enamorados del turismo y nosotros enamorados de Puebla sí claro ah bueno es importante que nos digan que están enamorados eso es lo personal sabe que me da mucho gusto licenciada pero bueno este no eso es importante es importante así que no se pierda el próximo programa recuerde jueves 7 de la noche y pues gracias Lupita y obviamente para tener otra charla en pues en muy pronto porque creo que siempre siempre las cosas culturales y lo que es Puebla siempre nos abraza y nos deja con ganas de saber más y yo te invito a tener un programa aquí en vivo aquí en Puebla hacer una ahí nos llevamos a Joe claro y vas a tener una más material para todo el las personas que nos están viendo y yo creo que te va a encantar ¿no? perfecto muchas gracias licenciada gallegos gracias a ti Pablo gracias por la oportunidad por la amistad que tenemos de hace varios años y claro que lo más gusto que nos da es vernos a distancia pero saber que estamos sí que estamos muy la verdad bastante cerca gracias Lupita gracias a los hoteles del centro de Puebla que recuerda vive viajando y viaja viviendo hasta el próximo jueves a las 7 de la noche ahí chau 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 chau